Los tres autores, regisseursos y producentes del mundo, Luján Loyoco. Así que estamos muy contentos. Y es una película que filmamos el año pasado en la provincia de Jujuy, después de haber ganado el concurso Pera Prima del Inca, que nos facilitó los subsidios para poder hacer esta película, que costó tanto esfuerzo. La trama cuenta la vida de una adolescente en un pequeño pueblo del norte del país y cómo su vida se condiciona a partir de la mirada de un grupo de trabajadores que llegan al lugar a construir un gran hotel y descubre, a partir de esa mirada machista, un poder oculto en su belleza, el cual le permite acceder a determinadas cosas. Y frente a un deseo que tenía ella de salir de este lugar, intenta hacer uso de ese poder, de esa mirada, y bueno, ese propio poder o esa belleza, de esa forma la termina sometiendo. La historia empezó, en principio la historia de este guión, con este personaje que es Isabel, que lo interpreta Mercedes Burgos, una actriz debutante de Salta, pero también intenté narrar cómo el consumo o el consumismo empieza a cambiar también la vida y la rutina de determinados pueblos alejados de las grandes urbes y se fusionan determinados conceptos que en los comienzos, digamos, es un poco raro ese cambio como lo vive la gente del lugar. Así que bueno, más allá que filmamos en Jujuy, a lo largo de la película nunca se establece una geografía determinada, sino que es un pueblo dentro de un imaginario, que podría trascender quizá alguna frontera y la historia podría traspasarse una vivencia por fuera de la Argentina. Así que bueno, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!